Bueno pues, buenos días, buenos días, nosotros ya estamos llegando a la Noria de San Pantaleón. Venga, está la fiesta patronal. Noria de San Pantaleón, antigua planta de beneficio, el fortín mirador, el jardín principal y la iglesia, aquí está. Bueno pues, las indicaciones, nosotros vamos, vamos a ver a San Pantaleón. Lo invitamos en este recorrido, ya está llegando la gente. Bueno pues, aquí nosotros ya nos vamos haciendo llegar a lo que es al templo. Es uno de los tres más antiguos, más ambiguos del estado de Zacatecas. Data de mil quinientos, mil quinientos sesenta y cinco, más o menos este templo en honor a San Pantaleón. La gente apenas empieza a llegar, los puestos se empiezan a instalar, ya se escuchan las danzas. Ya está Hidalgo's Gourmet presente. Ya están los tacos. Hidalgo's Gourmet presente. Ahí no están las carnitas, pero ahí está bien. Se están instalando, se están instalando apenas y vamos nosotros llegando con este. Aquí viene Chavo Ramos. Ya están listos los melones. Los melones, las sandías, miren. Ya está, miren. Les vamos a traer meloncitos, sandías de la pura región lagunera. Eso, pura región lagunera, miren. Ya están las sandías. ¿Quieren la prueba? Traemos la prueba, mi primo. Ahorita traen la prueba. Miren. Ah, nomás, Peter. Ahí la prueba. Estoy en la noria de San Pantaleón, eh. 27. Es 27 de julio. Aquí nos van a dar la prueba. Miren. Ay, nomás para que vean. Nomás dulcecita, como si trajera miel. A ver. Pura región lagunera, miren. Mire, ándale, señor. Dios nos lo bendiga, eh. Gracias. A ver, déjenmelo a bigoto. A ver. Vean. Bueno, miren nomás la prueba. Mmm, mmm. Ya están instalando los... Los dardos. ¿Van a tirar? Ahorita no. Ya están preparando las... Las tortas. Tacos. ¿De qué van a ser los tacos? ¿O tortas? De carnitas y de chorizo. Ay, dolor. Carnitas y de chorizo. Las puestos. Sombrillas. Oiga, por cierto, suele... Es muy llovedor este día. No, ¿cuánto, cuánto? Es muy llovedor, eh, este día. Ya las carnitas ya van a estar casi. 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 Los jockeys. Miren. Ya están listos los jockeys. Casi. 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 Ahorita nos la bigotamos, miren nomás, paisas. Sí, miren, la bigotamos. Y que ahorita me la voy a bigotar. Sí. Sí, es decir, ahorita se la son. Ahorita venimos. Ahorita venimos a bigotármela. No, porque voy a mandar un salón a mi marcar. No, de una vez, de una vez. Aprovecheme, aprovecheme. Miren, es que mi hermana, Anita, allá el novio todos los días, ve sus mensajes cuando llega del trabajo. Y allá, pues, a todos mis familiares de Arlington, de Houston, y a mi hijo, a mi mamá, a todos. Y a, ahí a Zainalpa, al Cerro San Antonio, a todos los que me conocen, los Zainalpa de mi cueva. Ya, yo. Ahí está. Gordita chela. ¡Gobiérnense! Sí, vengo, sí, vengo. Ándate, pues. Vamosísimas gorritas de Zainalpa. Son famosísimas. Peter, monta la basura. Bueno, pues, ahí está la danza de los matachines del Cerro de la Bufa. Esto ya tiene alrededor de más de 20 años, acudiendo, acudiendo aquí a la noria. Más de San Pantaleón. Más de 20 años, ¿eh? Esta es la costumbre. Esta es la tradición. Este es el kiosco. Mire. Costumbres y tradiciones. Danza de Matachines de la Bufa. De Zacatecas. Vean sus aguares. Las magüillas. El arco. Su guaje. Sus guaraches. Compartan nuestros videos. La gente que en estos momentos va saliendo. Ahí está el guapo. Un placer. ¡Aplausos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Ahí está San Pantaleón. Gracias. 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 Escuche las campanas de San Pantaleón o las campanadas. Gracias. 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 Desde el modo como se suben los instrumentos. Gracias. 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 con vayan salinas. Gracias. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Gracias. Bienvenidos, hermanos, a nuestra celebración. En este día de fiesta que tenemos aquí en nuestra comunidad de la Noria, que veneramos a este santo, un santo del siglo III, que se distinguió por ser un hombre justo, por ser un hombre virtuoso, por ser un hombre que nos dejó una herencia. Herencia pues que enseguida vamos a reflexionar todos juntos. Celebramos esta Eucaristía por las intenciones de Araceli López y sus hijos, por las intenciones de la familia Parpal Morales, y por toda esta comunidad de la Noria, sus hijos ausentes. Querido nuestro Señor, pues, por intercesión de San Vandalio, les bendiga en sus actividades, en su vida, en sus trabajos, y les dé una vida digna. Hermanos, para celebrar con dignidad esta Eucaristía, es necesario que nos pongamos también en la presencia de Dios, reconociendo, pues, nuestras fragilidades, reconociendo, pues, que como seres humanos, les fallamos. Por eso, pues, con un corazón arrepentido por nuestras faltas, y dámosle perdón a Dios diciendo, Amén. Yo confieso. Amén. 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 Hombres que amaré, Señor que alabamos, Señor que bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria, gloria al Señor. Que rena en el cielo, en la tierra paz, a los hombres que amaré, eres el cordero, que invitas el pecado, ven piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor, que reina en el cielo, en la tierra paz, a los hombres que amaré. No solo el Santo, no solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo, en la tierra paz, a los hombres que amaré. Y en la tierra paz, a los hombres que amaré. Gloria al Señor, que reina en el cielo, en la gloria de Dios Padre. Dios, el Señor es compasivo y misericordioso. Que esté con ustedes. Que esté con ustedes. Del Santo Evangelio en Segur San Mateo. Gloria a mi Señor. En aquel tiempo, Jesús despidió la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó, el sembrador es la buena semilla. El sembrador de la buena semilla es el hijo del árbol. El campo es el nudo. La buena semilla son los ciudadanos del rey. La cizaña son los partidarios del marido. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo. Y los cegadores son los ángeles. Eso propongo que hagamos una reflexión. Tomando pues como base, desde luego, la palabra de Dios. Nosotros en la Iglesia Católica predicamos precisamente teniendo como base, como fundamento, la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios. Entonces, un nuevo día de la libertad, tomamos algunos elementos de la vida de los justos, como es el caso pues de San Pantaleón. Que tomamos pues algunos elementos de su vida, de su obra, para transmitir precisamente ese testimonio de fe que encontró precisamente San Pantaleón en la palabra de Dios. Esta palabra de Dios que hemos escuchado en este día corresponde al libro del Éxodo y también pues un extracto del Evangelio de San Mateo. ¡Va a llover! Bueno, pues así se está llevando en efecto ahorita la Santa Misa. Esto es en honor a San Pantaleón. Esta es la costumbre. Esta es la tradición. Ahí en el fondo se pueden apreciar los jales. Es zona turística. El fortín. La parte alta. Ahí lo están observando el fortín. Los jales. Esto es la noria de San Pantaleón. Esto es el 27 de julio. Bueno, pues como usted puede observar, ahí andan algunas personas. Ahí en los jales. Es un lugar muy bonito. Aquí la noria de San Pantaleón es una zona turística. Es un corredor turístico de los que cuenta sombretes Zacatecas, México. Y hoy en este día que se festeja San Pantaleón, la gente se da cita para recorrer los distintos lugares. Las vistas hermosas que ofrece este pueblo fantasma. Y digo pueblo fantasma porque aquí llegaron a vivir bastante, bastante gente. Hoy quedan alrededor entre 40 personas, entre adultos y pequeños. Estas son las que llegan a vivir hoy en día. Usted puede observar las ruinas. Este está observando lo que queda de la noria de San Pantaleón. Este está observando lo que queda de la noria de San Pantaleón. ¿Qué nos deja pues a nosotros, como hijos ausentes, como fieles, como devotos, como miembros de esta comunidad? ¿Qué nos deja a nosotros? ¿Cuál es esa herencia que nos deja, verdad, nuestro santo Patrón? Bueno, pues en primer lugar, el amor y el servicio al prójimo. Ser compasivos y misericordiosos, así como el Dios del Antiguo Testamento, verdad, nos lo dejó como testimonio. Pero también ser misericordiosos. Reconocer que todos nos equivocamos, reconocer que todos ya fallamos a Dios, pero también admitir que todos somos hijos de Dios y que merecemos ese perdón, que merecemos su misericordio, que merecemos su perdón. Por eso, hermanos, termino pues esta reflexión, en esta festividad aquí con ustedes, termino esta reflexión diciéndoles que la mejor herencia que podemos dejar a las futuras generaciones es justamente esto, nuestra devoción, nuestra fe en este Dios, que es Dios de misericordia, que es Dios de perdón, pero que también esto nos ha llevado precisamente a tener devoción a nuestro santo Patrón y que su enseñanza, su herencia que nos deja en sus santos Patrón es precisamente ser compasivos y misericordiosos, pero también estar dispuestos a colaborar, a servir a nuestro propio. Esa final de cuento nuestra enseñanza. Y es la mejor herencia que le podemos dejar a nuestras próximas generaciones. Comunidades como estas, verdad, ya no hay muchas. Yo estuve cinco años de misionero en la calle y les puedo decir que hay muchas comunidades, de las cuatrocientas y tantas que visitamos, que ya no existen. ¿Por qué? Pues porque ya perdieron su esencia, porque ya perdieron, verdad, su devoción, porque ya perdieron su fe, porque vinieron, verdad, los protestantes, porque vinieron personas, verdad, esos lobos vestidos de oveja, a hablarles de ver un Dios desconocido que al final se los quitaron, les quitaron a Dios y por eso se fue perdiendo todo aquello. Hermanos, de nosotros depende que esta tradición continúe. De nosotros depende, verdad, que les heredemos esto, verdad, que tenemos a nuestras próximas generaciones, a nuestros hijos. Nos sostiene, la fe nos anima, la fe nos ayuda a entender la razón de nuestra vida y la fe nos ayuda y nos sostiene, verdad, a vencer las dificultades de la vida presente. Por eso, hermanos, es la mejor herencia que le podemos dejar a nuestras generaciones. No perdamos de vista, pues, que es lo que Dios nos enseña. No perdamos de vista, pues, que el testimonio de vida de nuestro santo Patrón San Fantanión es precisamente hacer por nuestro propio. Pues que Dios nos enseñó, verdad, nos iluminó en nuestra vida y que esta festividad lo entendemos de manera muy particular, de manera muy especial, porque seguimos en tiempos de pandemia, seguimos en tiempos difíciles para nuestra sociedad, para la humanidad, seguimos en dificultades, verdad, pero sin embargo, nos hemos esforzado, verdad, por dar cumplimiento a esta veneración, a este homenaje que le tenemos, pues, a nuestro santo Patrón. Por eso, la mejor manera de manejarlo, la mejor manera de recordar, la mejor manera de hacer vida, pues, dar las enseñanzas de Dios y de si tu estimamos precisamente, llevar a la práctica lo que la palabra de Dios nos dice. Ser compasivos y misericordiosos, como nuestro Dios es compasivo y misericordioso. Vamos, pues, a cumplir nuestra celebración eucarística, presentándole a Dios en sus ofrendas y depositándole, pues, en el altar todas sus esperanzas, todos sus anemios, todas sus alegrías, todas sus emociones, verdad, aquí, en la presencia de Dios nuestro Señor, que al final de cuentas, verdad, es quien nos sostiene, es quien nos da la fuerza para seguir adelante y tener nuestros corazones dispuestos a servir a Dios y a servir, pues, a nuestros ofrendas. Pues, de manera que le presentamos ahora a Dios nuestras ofrendas y así como estamos sentados, verdad, cantamos, pues, el canto de nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por siempre, Señor! ¡Gracias por siempre, Señor! ¡Gracias por siempre!